A un lado, vamos al otro y al otro, amanece sol, suavecito, suavecito, respiro, vamos a darnos el tiempo para llenar los pulmones, suavecito, suavecito, articulaciones, articulaciones, brazos, brazos, codos, hombros, 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 hola Claudita, con aliento de vida, y arriba, abajo, arriba, abajo, al cielo, al cielo, a la tierra, la pachamama, al cielo, cinco, cuenta, cuatro, tres, dos, uno, Dios mío, suavecito, articulaciones, brazos, hormbros, hombros, 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 Espalda derecha. Atrás. Adelante. Atrás. ¡Vamos! Todo alrededor. Toda la tierra alrededor de tus pies. Bendita sea la madre, bendita sea la tierra. ¡Redondo! Redondo, redondo, redondo. ¡Al otro lado! ¡Fuero cabelludo! ¡Frento! ¡Codos! ¡Mira! ¡No hay salvo! ¡La fiega! ¡Viva el viaje! ¡Vos los retornos de extrañamiento! ¡Bendiciones! 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 ¡Mira los retornos de extrañados! ¡Mira la fiega! ¡Mira la fiega! ¡Mira la fiega! ¡Yame la fiega! ¡Mira la fiega! ¡进ную fiega! ¡Gracias a todos! ¡Codos! ¡Vamos! ¡Jọn una fiega! ¡H св Burger! ¡Vamos!